Pese a la fuerte volatilidad de semanas atrás y los movimientos erráticos de los últimos meses, lo cierto es que si miramos el gráfico en velas semanales del IBEX 35 para eliminar así el ruido del día a día, no hay muchos cambios importantes dentro del actual movimiento lateral de los últimos meses. Movimiento lateral que se produce después de un fuerte impulso alcista, el que llevó a nuestro selectivo desde los 7.500 hasta los 10.550 puntos sin apenas descansos. Como se puede observar en el gráfico, los mínimos y máximos continúan siendo crecientes y así solo cabe seguir haciendo una cosa, subir. Lo cierto es que en este momento, tras las fuertes subidas de las últimas dos semanas, parece más probable la vuelta a los máximos anuales en los 10.552 e incluso superarlos en busca de los 11.000 puntos que buscar apoyo de la directriz alcista más inmediata, ahora los 9.100 puntos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.